El matrimonio de Anne-Maxime Payton y John Félix Bender, que vivían en Barú de Pérez Celedón y su historia, es conocida en el mundo por ser un caso en los tribunales de justicia. Esto porque el 8 de enero de 2010 John Bender apareció muerto en su casa, con un balazo en la cabeza. Su historia se encuentra ahora en un libro que fue escrito por una periodista estadounidense quien vive en Quebradas. La presentación se realizó el pasado fin de semana en San Isidro de El General. Se trata de 437 páginas que relatan muchos detalles de la vida en pareja y todo lo ocurrido en Costa Rica. Soy periodista todavía para Inside Costa Rica y The Costa Rica Star. Costa Rica Star es el periódico más grande en inglés en Costa Rica. Hice un libro, 437 páginas de un libro grandote. Se trata de una pareja de norteamericanos que vinieron aquí para crear una reserva de naturaleza y les fueron muy mal. Pelearon con sus vecinos, tenían problemas de salud física y mental y por fin vinieron con 600 millones de dólares y perdieron todo. Finalmente el hombre se murió, acusaron a la señora de matarle y ella dijo que él suicidó. Para ello esta periodista estadounidense entrevistó unas 94 personas y tardó tanto en la investigación como en la redacción de la obra durante un año. La historia de como se conocieron de su amor era una historia de amor 100%, muy emocionante. Se trata de lo que les pasaron aquí en Costa Rica que no era tan lindo, para que sepa, con los juicios y todo eso. Para los gringos fue un escándalo. Esta profesional también tuvo acceso a Peyton en prisión, con quien habló en tres ocasiones. Sí, es el lanzamiento del libro. Vinieron con un helicóptero de San José y trajeron como John Félix Bender, que usted escribió el libro. Sí, claro. Fui a visitarla tres veces en la cárcel. Hice entrevistas con las 24 personas para conseguir informaciones sobre ellos. Lo hice completo, completo. En agosto del 2013 Peyton fue absuelta. Sin embargo, por un nuevo juicio, en mayo del 2014 fue condenada a 22 años de cárcel y en febrero del 2015 el Tribunal de Apelaciones anula la sentencia. Se hace un nuevo juicio y en septiembre del 2015 fue absuelta nuevamente. Tras esta situación, en junio del 2017 el Tribunal de Apelaciones anula nuevamente la sentencia y ordena un cuarto debate que aún está pendiente. Cuando estaba pensando en la señora, yo la tengo mucho cariño y me parece que ha perdido todo. Perdió su propiedad, perdió sus joyas, perdió sus muebles, perdió su esposo, perdió su novio. Ha perdido todo. Inclusive está muy enferma. Yo le tengo mucho cariño y en mi opinión esa historia tiene que salir. Falta un juicio que se tiene que hacer nuevamente. Sí. Eso no va a pasar. ¿La historia no ha terminado? Yo creo que sí porque no le pueden traer de los Estados Unidos, ella no va a venir. Ella ya no está en Costa Rica. No, están los Estados. Costa Rica quitó su pasaporte y hemos conseguido otro pasaporte y se fue. Cabe indicar que este libro por ahora solo se encuentra en idioma inglés, pero la proyección es que en algún momento se pueda pasar a español.